si estás buscando un coche de calidad y que sobre todo tenga estética sub y lo último en tecnología y equipamiento seguro que los cuatro modelos que me acompañan en esta comparativa no te son precisamente desconocidos todos ellos son buenos todocaminos híbridos enchufables y por supuesto todos ellos lucen esa etiqueta la etiqueta 0 de la dgt además todos tienen potencias superiores a los 200 caballos y también precios que superan holgadamente los 50.000 euros y es que hasta aquí llegan las similitudes entre cuatro modelos muy distintos pues representan también a cuatro grandes grupos automovilísticos quieres ver los argumentos a favor y en contra que nos ofrecen acompáñame el audi q3 45 tfsi llegó en 2020 a nuestro mercado heredando nombre y mecánica del gran pionero de la marca en lo que a híbridos se refiere el audi a3 ahora estamos ante un grupo propulsor que asocia un motor gasolina turbo de cuatro cilindros y 1,4 litros con 150 caballos a otro eléctrico que da 116 y viaja junto a este bajo el capó ambos motores envían un total de 245 caballos y 400 newton metro de par máximo a una transmisión automática que es de seis marchas por convertidor de par y que mueve únicamente las ruedas delanteras un rendimiento más que suficiente para mover este llamativo sub de 4,49 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,63 de alto que presenta una batalla de 2,68 metros y pesa 1.815 kilos en orden de marcha otro veterano entre comillas de este selecto club de híbridos enchufables premium es el volvo xc 40 y vigo entre comillas porque estamos ante un coche renovado aunque fuera ligerísimamente este mismo año y cuyo conjunto mecánico no lleva más de dos en el mercado se trata de un bloque tricilíndrico de 1,5 litros que da 180 caballos y que se ve apoyado por un eléctrico de 82 para alcanzar una cifra total de 261 caballos de potencia y 425 newton metro de par en este caso también estamos ante un 4 por 2 como la audi pero éste se apoya en una caja de cambios de doble embrague con siete marchas para mover un peso casi casi calcado 1.816 kilos la carrocería presenta un estilo inconfundiblemente volvo sobrio elegante diría incluso que a temporal además con unas dimensiones contenidas de 4,43 metros de largo por 1,86 de ancho y 1,65 de alto y con una distancia entre ejes generosa de 2,70 metros turno para el alfa romeo tonale uno de los coches que llevábamos más tiempo esperando en esta categoría y que ha llegado pisando fuerte para empezar es el más barato de todos como veremos al final del vídeo pero es que también luce una estética claramente deportiva y hace gala de una potencia superior la clave reside en su motor de gasolina un 1.33 turbo de cuatro cilindros que entrega 180 caballos suena de maravilla y además se ve apoyado por un eléctrico de 122 para alcanzar una potencia conjunta de 280 caballos la caja de cambios es un convertidor de par de seis marchas que incluye unas fantásticas levas tras el volante y reparte toda esta energía entre las cuatro ruedas así tenemos un coche lógicamente más pesado 1910 kilos pero que también es más grande y capaz que sus competidores con 4,53 metros de largo 1,84 de ancho y 1,60 de alto y con una batalla de 2,64 metros la gran novedad en la categoría es este BMW X1 de tercera generación que vamos a analizar en su versión X-Drive 25e para equilibrar un poco la comparativa en el garaje nos hemos dejado un 30i de 326 caballos que por cierto solo es 3.000 euros más caro no obstante ambos cuentan con un esquema mecánico idéntico motor delantero de gasolina 1.5 turbo de tres cilindros que en este caso da 136 caballos y otro eléctrico posterior que en este caso da 109 una transmisión automática de doble embrague con siete marchas se encarga de repartir los 245 caballos que suman ambos propulsores entre las cuatro ruedas de la forma más eficaz y también más eficiente la carrocería de este X1 es la más vanguardista aunque también parece la más grande no lo es sus cotas están en la media con 4,5 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,63 de alto y con una distancia entre ejes que se va hasta los 2,69 metros eso sí, frena la báscula en los 1930 kilos que sí es la masa en orden de marcha más elevada de la terna que tenemos hoy con nosotros el XC40 es el coche más plácido, más cómodo, más fácil de disfrutar en el día a día y también más fácil de conducir de los cuatro que estamos probando y es que se nota que ha sido un coche concebido para este uso es decir, para ofrecer un tacto fantástico en ciudad donde combina una muy buena insonorización general del habitáculo con una mecánica realmente silenciosa como es esta híbrida enchufable además la suspensión también tiene un tarado más blando que la del resto de sus competidores y la dirección es igualmente ligera lo cual para maniobrar en ciudad es una maravilla a todo esto suma un radio de giro realmente corto también y otras características como por ejemplo una gran eficiencia de uso en definitiva, si a esto le añadimos también una generosa altura libre al suelo tenemos por un lado el más todoterrenero de los SUV que estamos probando y por el otro también el más urbano, el más confortable es decir, va dirigido a un público muy claro este BMW X1 es el único coche de la comparativa que está al mismo nivel en cuanto a calidad general percibida que la Audi Q3 y además está por encima que este en aspectos tan cruciales como el diseño, la tecnología o el equipamiento aquí se nota enseguida que estamos ante un coche más moderno de última hornada y además también ante un coche muy polivalente y es que tiene un rodar en carretera muy estable en el cual notas una gran insonorización notas que el coche va todo el rato sobre raíles prácticamente sin que necesites guiarlo en todo momento y luego cuando pruebas sus modos de conducción más deportivos te encuentras con la grata sorpresa de que también nos ofrece un punto de dinamismo extra ¿por qué? pues simplemente porque tiene una dirección que no solo es precisa, también es rápida, comunicativa una suspensión que mantiene las cuatro ruedas pegadas al asfalto en todo momento y además un conjunto mecánico que sorprende y mucho porque es el más eficiente de los cuatro que estamos probando y también tiene cierta chispa logra esos 245 caballos se dejan sentir al volante realmente lo que ofrece el Q3 sobre todo es equilibrio es un coche que desde el principio notas que tiene una gran calidad general que está muy bien aislado y que tiene cada uno de sus órganos mecánicos equilibrado al máximo para ofrecer una respuesta perfecta por ejemplo la dirección es muy precisa y además en función del modo de conducción que elijamos varía su respuesta claramente igual que sucede con la amortiguación y que son ambas virtudes que lo hacen como digo un coche no solo equilibrado sino también muy polivalente algo que buscan también todos sus rivales pero quizá solo el Audi logra ser tan camaleónico la mecánica sin ser la más eficiente ni tampoco la más emocional de la comparativa hay que decir que cumple su papel con creces tenemos un coche que responde bien al acelerador en todo momento y que también guarda por ejemplo un buen tacto de frenada es decir es un coche muy manejable para el día a día y en el que cubrir también largas distancias de forma totalmente relajada el Alfa Romeo Tonale ha sido sin duda ninguna la sorpresa positiva de esta comparativa y es que rezuma deportividad por los cuatro costados y supone un soplo de aire fresco a un segmento donde la verdad no estamos acostumbrados a probar coches especialmente divertidos este sí lo es porque tiene una dirección que aunque es suave y se maneja de forma muy ligera en ciudad es bastante precisa y sobre todo muy rápida permite apuntar al vértice de las curvas y ves como enseguida el eje delantero tiende a redondearlas si a esto le sumamos una suspensión con una muy buena puesta a punto y un motor que es el más enérgico de toda la comparativa tenemos como resultado un coche que no solo es placentero silencioso y eficiente en el día a día en ciudad también es para pasárselo muy bien en carretera las cifras consagran al BMW X1 como el más eficiente de los cuatro con una autonomía eléctrica de 92 kilómetros en ciclo WLTP que por lo que hemos podido comprobar no es difícil de alcanzar en trayectos cotidianos eso sí siempre a velocidades legales y sin pendientes pronunciadas la clave es su batería de 14,2 kilovatios hora de capacidad pero cuando ésta se agota el X1 X-Drive 25e sigue gastando muy poco 6,4 litros a los 100 en nuestro recorrido de pruebas y claro sus rivales no pueden decir lo mismo el Alfa Romeo Tonale destaca también por su grato funcionamiento como eléctrico debido a que su motor auxiliar es el más potente de todos 122 caballos y su batería la segunda más capaz con 14 kilovatios hora de capacidad útil la autonomía eléctrica se va hasta los 62 kilómetros que también da para completar trayectos cotidianos largos sin usar el motor de gasolina apenas pero claro cuando la parte eléctrica pierde protagonismo nos encontramos con el motor de gasolina más glotón de la prueba con una media de 7,8 litros a los 100 en nuestro tramo habitual así aunque en uso diario resulten menos económicos los Audi y Volvo son en este orden bastante más eficientes que el italiano a la hora de viajar el Q3 45 TFSI alcanza una autonomía eléctrica de 58 kilómetros apoyado en una pila de 10,8 kilovatios hora pero cuando la carga de ésta está bajo mínimos su motor de gasolina no empleó más de 7 litros a los 100 en nuestro recorrido mixto esta cifra fue muy similar en el XC40 que marcó exactamente 7,3 aunque en su caso la cifra estuvo penalizada por una parte eléctrica que no es tan aprovechable como la de sus rivales el motor eléctrico de 82 caballos se alimenta de una batería de 8,5 kilovatios hora que sólo puede recorrer 46 kilómetros antes de que el bloque tricilíndrico de gasolina tome el protagonismo curiosamente XC40 y Q3 ofrecen unas prestaciones parecidas y una aceleración calcada 7,3 segundos para pasar de 0 a 100 kilómetros hora una cifra buena pero que mejoran tanto X1 6,8 segundos como sobre todo Alfa Tonale que pasa de 0 a 100 en sólo 6,2 y también alcanza una mayor velocidad máxima 206 kilómetros hora por los 210 del Audi los 190 del BMW y los 180 a los que está limitado por seguridad vial el XC40 como toda la gama Volvo el acceso a las plazas traseras es una de las principales ventajas de estos cuatro modelos que nos acompañan hoy pero además en el caso del Q3 Sportback lo que tenemos son dos laterales realmente amplias y pensadas para adultos de gran talla fijaros que yo con mi 1,80 quedo muy lejos del techo y que además este asiento delantero que está regulado en mi posición natural de conducción también como veis deja mucho espacio a la altura de las rodillas incluso tiene esta forma para que si yo midiera más todavía siguiera yendo cómodo también tenemos por supuesto reposabrazos en este caso con posavasos incorporado unas buenas salidas de aire e incluso entradas auxiliares de tipo USB-C y una toma de corriente de 12 voltios lo mejor es que esta gran habitabilidad que estáis viendo también se corresponde con un maletero que está en la media de este segmento hablamos de 380 litros de capacidad que pueden ampliarse hasta los 1.375 si plegamos los respaldos de los asientos posteriores ahora bien a diferencia del resto de sus rivales este Q3 no ofrece un práctico doble fondo que sería más que interesante y necesario para guardar los cables de carga el Alfa Tonale es el coche más largo de los cuatro que estamos analizando hoy aunque no cuenta con el habitáculo más habitable de todos modos una vez dentro sorprende y es que junto con el BMW son los dos coches que claramente ofrecen tres plazas bien utilizables la clave que este túnel central como veis es muy bajito y por tanto una vez saltamos a la misma tenemos más espacio para las piernas que en el resto de sus rivales ahora bien echamos en falta que estas plazas por ejemplo pudieran regularse longitudinalmente o que los respaldos también fueran como hemos visto en los otros modelos regulable lo bueno que atrás nos encontramos con un maletero de 385 litros exactamente los mismos que ubica el XC40 y 5 más que el Audi pero a diferencia de estos dos modelos en este Alfa sí que tenemos un práctico doble fondo en el que guardar los cables de carga y además apertura y cierre automáticos como en el resto el volumen total asciende a los 1430 litros cuando plegamos los respaldos de las plazas traseras algo que sí podemos hacer cómodamente el acceso a las plazas traseras del BMW X1 es tan generoso como el que nos hemos encontrado en el Q3 eso sí hay diferencias entre ambos que pueden decantar quizá la balanza a favor o en contra en función de tus necesidades por ejemplo aquí tenemos una regulación para el respaldo en tres posiciones que la verdad también nos hemos encontrado en el otro pero lo que no tiene este y sí tenía el otro es regulación longitudinal para esta banqueta en el X1 también es una opción disponible y qué destaco de este coche frente al resto de sus rivales de hoy pues sobre todo el esfuerzo que ha hecho BMW en que esta plaza central trasera sea más aprovechable por ejemplo tenemos unos aireadores puestos en vertical que llega el flujo de aire mucho mejor a los pasajeros de esta zona tenemos también las dos entradas auxiliares de tipo USB-C más disponibles un cajón central que es un hueco muy útil como lo son los posavasos de las puertas también tenemos otros por supuesto en el reposabrazos aunque en este caso sin tapa pero como os decía ¿cuál es la gran diferencia? pues que una vez me pongo en este lugar tengo la clara impresión de que aquí tres adultos podrían afrontar un viaje sin demasiados problemas de todos modos lo mejor está detrás con un maletero de 490 litros y formas muy regulares que incluye un doble fondo, rejilla y que además alcanza los 1495 litros de volumen máximo siempre con la posibilidad de abatir los respaldos de los asientos traseros en proporciones 40-20-40 bueno pues el récord en cuanto a mayor facilidad de acceso de esta comparativa se la lleva este Volvo XC40 y es que fijaros entre la gran altura libre del suelo que ofrece el tamaño tan generoso de la puerta y que luego las plazas también están dispuestas en una posición bastante elevada aquí entrar y salir está chupado además este asiento delantero es tan finito que no resta prácticamente espacio a esta zona pensada claramente para dos adultos ubicados en sus plazas laterales aunque sean de gran gran talla aquí yo con mi 1.80 quedo prácticamente de juguete fijaros que tengo un palmo hasta el techo otro prácticamente de longitud y también de anchura es muy holgado también tenemos reposabredazos también con posavasos como hemos visto anteriormente y cuál es la gran peculiaridad pues que la batería viaja justo aquí en este coche y eso provoca que el túnel central sea realmente enorme el más grande de la comparativa y por tanto el que más espacio resta a esta plaza central por lo demás sí que tenemos aireadores sí que tenemos buena iluminación aunque como veis faltan también asideros en estas plazas posteriores detrás nos encontramos con un maletero muy práctico más parecido al del BMW que al de los Alfa y Audi en esta comparativa ubica 452 litros que se pueden ampliar hasta los 1.336 si abatimos los respaldos de los asientos traseros el habitáculo del Volvo destaca porque es el único que combina un cuadro de mandos de 12,3 pulgadas con una pantalla en disposición vertical aunque esta no es demasiado grande 9 pulgadas ni tampoco ofrece una gran resolución sus menús eso sí son los más básicos y también los más fáciles de utilizar algo que entendemos va a agradecer especialmente su target la instrumentación del BMW es la más sofisticada de todas con dos pantallas digitales curvas unidas entre sí y con el mejor hueco para smartphones que hemos visto hasta la fecha en un coche además la consola central flotante está muy bien resuelta ya que integra desde mandos como el selector del cambio hasta un cofre para esconder tus objetos más valiosos el habitáculo del Q3 se percibe sobrio y hasta clásico pero es más agradable de usar y los materiales y los ajustes son de primerísimo nivel además este modelo nos recuerda que la marca de los cuatro aros fue la primera en cuanto a instrumentación digital y así el Audi Digital Cockpit todavía hoy presenta un manejo muy intuitivo y unos menús muy claros además los acentos deportivos del acabado S-Line presentes en esta unidad se agradecen y mucho el Alfa Romeo Tonale sorprende a nivel de confort y su equipamiento también puede ser extenso solo la pantalla multimedia central que es flotante y de un tamaño demasiado compacto no termina de encajar en un habitáculo con un claro diseño italiano de los que te atrapan el cuadro de mandos es digital pero incluye una vista retro que te recuerda a los clásicos de la marca el volante deportivo es tan ergonómico que incluye incluso el botón de encendido y apagado del motor y la columna de dirección acoge unas grandes levas fijas que desde luego no tienen nada que envidiar a las de un Ferrari de sus rivales solo el Audi contaba con unas levas tras el volante y digamos que eran mucho más corrientes en cualquier caso las diferencias principales a nivel de equipamiento que debes tener en cuenta es que tanto Audi como sobre todo BMW cobran aparte la mayoría de elementos descritos en este vídeo y además aportan un amplio catálogo de extras que es casi infinito y que pueden influir y mucho en los precios base que voy a darte a continuación pues ya has visto lo que hemos tenido hoy con nosotros son cuatro muy buenos coches para un uso muy concreto aunque eso sí quizás sea el uso mayoritario en nuestro país el que antiguamente nos ofrecían aquellos turbodiesel que valían absolutamente para todo económicos en el día a día muy válidos para viajar con autonomías largas ahora para conseguir esto con las restricciones medioambientales que hay necesitamos acudir a estos híbridos enchufables que como veis pueden llegar a ser divertidos son desde luego muy prácticos aunque claro toda la carga tecnológica que incluyen desde luego que se paga por ejemplo el Alfa Tonale que nos ha acompañado hoy parte de los 51.000 euros mientras que este Audi se va hasta los 54.040 detrás tengo un Volvo que es todavía un poquito más caro 54.700 es su precio base pero claro si lo que queremos es premiar sobre todo la eficiencia podemos decir que hay un coche que ha destacado en este apartado y no es otro que el nuevo BMW X1 que hemos probado en esta versión X-Drive 25e su precio base se va hasta los 55.050 euros pero claro como yo tampoco soy el que tiene que pagarlos pues simplemente voy a despidir el vídeo yéndome con él ¡Chao!